jjjjjjjjjjj AY QUÉ HÁN ¿QUÉ HÁN MÁS DUDO? A ti voy ¡SIN TU MEN! SEGUN CÓMO bueno ¿qué hemos aprendido Tim? que cada cosa que hacemos mal no tenemos que disculpar el granito mayor para que papá nos crea ¡AY! ¿¡QUIEN ES UNA?! ¡A ti! ¡Felicidad! ¡NOS PORQUE! ¡SIN TU MAN! Ah ya lo pillado FUERA 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 FUERA